Bienvenidos al Parque Arbí, un área ubicada cerca a la ciudad de Medellín, alrededor de 17 kilómetros de recorrido, con tres vías de acceso, una que es por el metro cable, otra vía Medellín-Bogotá y silletero hacia acá. Estamos aproximadamente entre 2.200 y 2.600 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura aproximadamente de 15 grados centígrados y una gran biodiversidad. Son 1.761 hectáreas que hace parte del Parque Arbí dentro de la Reserva Forestal Protectora del río Nari. Contamos con aproximadamente 80 especies de aves, 220 especies de flora y una gran biodiversidad, además de ser un pulmón de la ciudad de Medellín. Bienvenidos al Parque Arbí, un área biodiversa. Podemos conocer entonces la biodiversidad que tenemos en el Parque Arbí visitando los senderos. Por ejemplo, el sendero La Flora es muy enfocado en todo el tema de especies de árboles y de plantas, arroyuelo, el tema hídrico, el ancestral, las colonias de musgos bien bonitas que tenemos allá. Tenemos el sendero Biodiverso, que es donde todas las especies nativas se asocian también con las exóticas. Tenemos el sendero Embrujado, un sendero muy especializado para el tema de aviturismo en el territorio. Y el sendero El Molino, ya muy enfocado en todo el tema arqueológico. El Parque Arbí es un territorio biodiverso porque aquí podemos encontrar aves, mamíferos, musgos. Los musgos son muy importantes para cualquier territorio. Ellos retienen la humedad del ambiente, de la niebla para este bosque que acá tenemos en abundancia la niebla. Señores, yo les quería mostrar entonces el helecho zarro. Es una especie de planta muy importante para el territorio. Lo primero es que debemos tener en cuenta que son de las plantas más antiguas sobre la tierra. Es prácticamente el dinosaurio de las plantas. Su importancia radica en que es uno de los grandes filtradores de agua. El zarro está siempre asociado a los nacimientos de agua y contribuye como tal al equilibrio de toda la biodiversidad. ¿Por qué? Porque capta el agua como tal del ambiente, de la lluvia, de la niebla, la filtra y luego la libera rápidamente a los afluentes de agua. El anturio negro es una especie endémica para Colombia. Existen alrededor de seis especies. Nosotros tenemos cuatro de ellos. En el caso de este, es una especie que solamente podemos encontrar en Colombia. Y su importancia ecológica radica en que es el principal alimento de uno de los mamíferos más importantes para nosotros, que es el murciélago. Digamos que hay una relación directa con esta especie que tanto aporta a la polinización de otras plantas. Colombia tiene más de 4.200 especies de orquídeas. Lo que desconocemos es que la mayoría de ellas son con este tipo de floración, flor muy pequeña. Hemos visto durante este recorrido una pequeña parte de la biodiversidad que tenemos en el Parque Arbí. Los musgos, los árboles, los mamíferos, las aves. Todo esto tiene una importancia muy alta y repercute directamente en nosotros. Desde la calidad del aire que respiramos, desde el agua que tomamos todos los días, desde cómo ellos mismos interactúan para sobrevivir en el medio. Entonces, por esto se hace muy importante la conservación de estos tipos de ecosistemas.